Repetidamente, la excesa entonces no es un acto, es un hábito. Montserrat Fernández Cruz, dirijeron las palabras de despedida a los de terceros años. Buenas tardes, compañeros alumnos, personal directivo, docentes, personal administrativo y de apoyo. Es un honor para mí poder expresar las palabras de despedida a nombre de los alumnos de segundo grado. Las palabras son tan livianas como el viento, pero tienen un poder tan grande como el universo, que con una palabra se puede vivir y por una palabra se pueden morir. Compañeros que hoy egresan a un nuevo horizonte, ten en cuenta que hacia donde vas es tu futuro, y el que sigas preparándote dependerá de tu éxito. Recuerda que en la vida solo se presenta una oportunidad, no la desaproveches y esmérate para ser el mejor. Sé que soy muy joven para darte un consejo, pero recuerda que para decidir qué camino vas a seguir, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Eres un ejemplo a seguir, recuerda que nosotros vamos atrás de ti, siguiendo tus pasos, no nos desilusiones y enséñanos a seguir adelante. Por donde caminan los triunfadores, y si algo se te presenta en el camino, enfréntalo, no lo evadas. Recuerda que cuentas con maestros en tu secundaria, que te seguirán apoyando y dándote consejos, y conmemora la siguiente frase. La vida no se mide por las veces que respiras, sino por aquellos momentos que te dejan sin aliento. Aquí en esas paredes que te vieron crecer, con alegrías, tristezas, rencores, momentos felices y jubilosos, recuerda a esta hermosa escuela que nos ha dado la oportunidad de aprender, con sus profesores capacitados, con todo el personal que incondicionalmente nos ha apoyado. No le digas adiós, sino hasta siempre, y lleva la frente en alto para demostrar en dónde has estudiado. No es necesario decir todo lo que se piensa, lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice. Buscar las formas sutiles para poder decir lo que piensas sin lastimar a nadie. Hasta pronto, queridos estudiantes. Huelen alto a donde los horizontes los algarguen. Gracias.